Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Soled y hoy os vengo a invitar a un maravilloso evento que se va a celebrar en el Hotel Barceló de Nacimiento en Sevilla. Se llama Guapapó. Guapapó es un evento donde nos vamos a reunir cantidad de bloggers, blogueras e influencers para explicar cuál sería nuestra relación con las marcas y además el poder en contacto tanto influencers con marcas comerciales. Bien, esto será una jornada donde habrá distintas conferencias. Nuestra conferencia es a partir de las 3 y media, justamente después de comer. Así que, bueno, esperemos que no nos den mucha modiña y será este sábado. Así que espero veros a todas allí este sábado. Aquí tenéis la página web. Este es el cartel del evento y aquí en la página web que os pongo ahí debajo es donde tenéis que inscribiros. Así que espero veros el sábado y un beso a todos. ¡Gracias!